Música Señoras y señores, ¡Lucharon! A ganar una sola caída en el bando de los rudos El payaso más loco de los locos, ¡Crisy Clown! Acompañado del rey de las tinieblas, ¡Taburo! En el bando de los técnicos, surcando los océanos ¡Eres Delfín Dorado! Acompañado de la joven promesa, ¡Estrella 3000! A ganar una sola caída, vamos a referir para esta batalla El puro veneno de la lucha libre El padre de todos ustedes, ¡El Coralillo! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Aquí va! ¡Eso puede! ¡Eso puede! ¡Aquí va! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué maravillas? ¿No vistes que uno lo agarro? ¿No vistes que uno lo agarro? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!